Así es por dentro el departamento que María Belén Ludueña comparte con Jorge Macri. Hace pocos días que la famosa conductora se casó con el político y se conocieron algunas fotos de su casa. Una de las parejas que logró captar la atención de miles de argentinos es la de María Belén Ludueña y Jorge Macri, quienes hace semanas pasaron por el altar y sellaron su amor para siempre. La periodista y el famoso político, primo de Mauricio Macri, se lucieron en una tremenda celebración y, como se ve en sus redes sociales, están más que felices con su presente. María Belén Ludueña es una de las que elige su cuenta de Instagram para mostrar el día a día con su marido e incluso para compartir con sus miles de seguidores, cada sector del departamento que comparte con Macri hace cuatro años, el cual es único y con un diseño muy exclusivo. Sin dudas, es un gran momento para la conductora de América TV. En uno de los posts que hizo la famosa María Belén Ludueña en su Instagram, se la pudo ver muy sonriente sentada en un comedor de la casa, el cual se muestra muy lujoso. Cada mañana, Ludueña suele compartir la preparación de su desayuno en su amplia cocina iluminada, además de cautivar a miles con sus mensajes inspiradores y motivadores. En una entrevista con La Nación, la periodista había contado que como trabaja mucho durante la semana y su esposo también, aprovechan los días sábados para cocinar y disfrutar esos momentos juntos en pareja. Él es el experto, prepara cocina italiana por sus raíces, ya que sus padres siempre fueron grandes cocineros y a él desde chiquito le gusta la cocina. Así que todos los sábados pensamos qué preparar, armamos nuestro set y hacemos transmisiones en vivo por Instagram, contó ella. Hace las mejores pastas y salsas, y hace poco preparamos una carne de tres horas y media de cocción, receta de su madre Alicia y fue un hit, agregó en la nota. El departamento que comparte la pareja desde la pandemia, es amplio y muy cómodo. Al menos hasta ahora, lo habitan ellos dos. Según había dicho ella en la nota con La Nación, aún no piensa en tener hijos con Macri, pero se verá más adelante.